Más allá de como defensor del pueblo, como hombre de la casa de la universidad desde hace más de 20 años, realmente esta posibilidad que la universidad se involucre en forma directamente con un programa concreto, con un programa que sirve a los vecinos en el territorio, no es más que palabras de felicitaciones, de realmente un reconocimiento porque esto es tanto que muchas veces se dice de que la universidad tiene que estar de puertas abiertas, no solamente estar de puertas abiertas para recibir, sino también de puertas afueras, colaborar con la ciudad y más en el pueblo de Alberti, un lugar muy sensible en el cual tanto por allí necesita, entonces tanto como docente de la casa tengo una enorme felicidad y como defensor del pueblo, la verdad que nada más que decir que el acompañamiento de la institución, ya hemos estado hablando con Jorge Guasone de trabajar en forma conjunta porque nosotros de la defensoría hemos hecho una defensoría de puertas abiertas, con una defensoría de los barrios, con trabajo en las escuelas, entonces sin lugar a dudas en este pueblo de Alberti vamos a estar interactuando porque creemos que lo necesita y nos sirve a todos como institución trabajar para los ciudadanos. Profesor, ¿en qué áreas podrían trabajar de manera conjunta la universidad y el defensor del pueblo en este contexto de universidad barrial, por supuesto? Nosotros hemos estado hablando concretamente de dos cuestiones, una, trabajar en lo que es la promoción de derechos, trabajar fuertemente en lo que es la prevención de la violencia y principalmente la violencia en el noviazgo y por último en un programa ambicioso que queremos implementar en la defensoría como es el tema de la mediación en los barrios y hablar del diálogo como un modo de solución de problemas. Creemos que el diálogo y restablecer, resolver los conflictos entre los mismos vecinos y que le demos elementos para que los vecinos puedan resolver sus problemas y que no todo termine en una demanda judicial o en una denuncia de la policía sino de poder trabajar para que los vecinos vuelvan al diálogo.